Entre nosotros y el Pelican, saquen las armas Los Spartans están jugando el cuello por nosotros Quien te manda el saludo a Rame Cadenas y pues bueno señores Continuamos con el World Truck de Halo 5 Justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Vamos por el episodio número... Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparan Demos un poco de espacio a la señora, ¿sí? ¡Que alguien lo mató! Ok, número 6 señores Se fue chingando, me interrumpió, güey Pero bueno, aquí estamos Número 6, espero que estén disfrutando de este pedo Y recuerden apoyarlo con su like Joder, si tengo ese monstruo de bazooka, güey Deja tu pinche madre, cabrón, muérete ya, venga Excelente Ok, panel de control está por acá Lo tengo Snowden dijo que vendría un cambio Sabemos que Cortana habló con él, ¿a ella en el Guardian? El jefe maestro lo creía Y si ella está ahí, ¿a dónde van? Lo sabremos en el Pelican Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del equipo azul no la conocían Los miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa espartanos Registraron más operaciones que cualquier otro equipo en la UNSC Son familia Exacto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Sí Está acá Ya que estoy seguro A ver, this is the spot, man Ya para allá no llego, ni de pedos ¿Dónde están los demás, güey? ¿Dónde está la perra del mal? Se me super desapareció, cabrón Nueva Alejandría otra vez Llegamos aquí con el sudor de nuestra frente Luchamos para sobrevivir y... ¿Para qué? ¿Para huir y dejarlo todo? No es lo mismo huir que vivir para luchar un día más Taraka tiene razón Los humanos damos lo mejor cuando creamos algo de la nada Somos tenaces Nos reconstruiremos siempre que no le falta Llegando al güey, el nivel 3 Joder Pero Estos ameritan una buena taleguiza Mierda, me estoy comiendo la taleguiza de este güey, eh Dale, fruto, pélatela Ya, con eso Venga, ahora sí estoy poderoso, cabrón Venga, ¿quién dice yo? A ver, ¿cuál tiene más? Esta ¿Hay alguien más aquí? ¿Aparte de mí? ¿Slowna ascendió y abandonó a su pueblo? Si Cortán está detrás de ese movimiento del Guardian Hizo más daño que él Averigüemos lo que pasó aquí Y así nos aseguramos de que los responsables paguen por esto Atención, más prometeos Madre, viene el grandón de ese Cierro, pariente Venga Queda una miserable bala, eh Venga, primo Esta madre no termina de subir, cabrón ¿Qué era eso? Será una señal de algún tipo Estimulando algo Transporte 3 al grupo Atentos, esa cosa se está moviendo No sé qué pasa Espera, acaba de parar ¡Vale, nacea! ¡Salté! ¡Cóbranse! ¿Todos bien? ¿Qué pasó? El freno del ascensor evitó el colapso Pero no va a aguantar mucho ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se cae, no será porque los Spartan la usen como garras de gimnasio Ahí está el carro Sigue hacia el Pelican El Pelican está aún no siempre escala en los lados ¿Está lejos? Más de lo que querría, si no tanto como podría O sea, yo vi que estos vatos llevaban horas subiendo en ese elevador, cabrón ¿Tan alto es esta mamada? Tengo que llegar hasta allá arriba, coño Y no veo, no veo paso ¡Hola, Shigirá! Ya nomás lo que me encontré, papá ¡Puta, qué puntería la mía, eh! Oye Si se derriba eso, ¿verdad? Ahí está Ahí me di cuenta que sí son mortales Pero no mames, me gasté como 500 mil balas No sé si estandario soportará más ondas expansivas ¡Mamela, mámela! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Pincho robocito! ¡Ale, puñetas! ¡Qué chingada madre me está disparando! ¡El Pelican sigue sobre nosotros! ¡Sigue escalando! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Qué puntería la mía, eh! ¡Qué feo es ese vato! ¡Mira como se puso a bailar, güey! No mames Genial, ya me mame todas las balas de esta madre No, no, cuerpo a cuerpo, perra Puede que al final esto se caiga Genial, nos arriesgamos al piloto automático Llamando al Pelican El Pelican está ahí afuera ¡Muévanse ya! Las bases no se expansivas se juntan Como cuentan en su vida No pasa cuando llegan a cero No quiero saber ¡Al Pelican! ¡Todos a bordo! ¡Ya! ¡Aguien! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy en eso! ¡Estoy en eso! Si logramos que un equipo pueda acceder a ese Guardian... Sanguilios está fuera de alcance. Los jefes no quieren entrar en la guerra del Inquisidor. Eso es porque no oyeron mi brillante idea. Ese ruido es un patrón numérico cifrado. Pares de fase cuántica. Coordinadas del desliespacio para un mapa forerunner. El equipo de Locke podría introducir en el Guardian las coordenadas grabadas en Meridian. Y les llevaría al lugar al que Cortana llevó al jefe maestro. Tom. Podemos detenerlo. Pero eso significa ir a Sanguilios. Voy a hacer lo necesario. Hay otro más. ¿Qué planea Cortana, jefe? ¿Por qué nos trae aquí? Sigamos adelante. Bien, ¿cómo? ¿Dónde estamos? La consola se encendió al acercarme. ¿Qué fue eso? Vino de la consola. ¿Hace cuántos años que no usamos esa señal? Cortana. Cortana, ¿me copias? Sin respuesta. ¿Qué es este sitio? Un planeta forerunner. ¿Y más allá? ¿Quién sabe? Estemos donde estemos. Cortana nos trajo hasta aquí. No puede estar muy lejos. Jefe, al volver a Meridian, la destrucción fue brutal. Había civiles. Lo sé. Ella pudo no saber qué pasaría. ¿Y si lo sabía? Sabremos qué está pasando cuando la encontremos. Este lugar es increíble. Me pone la carne de gallina. Las lecturas biológicas son incomparables con nada anterior. Hay en todo una cierta formalidad y precisión. Parece artificial y aún así orgánico. La doctora Halsey ya hubiera tomado muestras. A estas alturas ya habré averiguado las coordenadas exactas de este planeta. Muy bien, como les decía. Puede que la señal que oímos signifique que ella está ahí. Puede ser. Putísima madre de... Déjenme hablar chingados. Parece un élite. ¿Qué demonios hace aquí el Covenant? Listo, equipo azul. ¡Ve a los 1! ¡No, si me quiero sufrirlo! Va a ser violado, ¿eh? ¡Qué manera! ¡Qué manera de pujar un élite! ¡Qué manera! ¡Parecen confundidos! Creo que no llevan mucho tiempo aquí. ¡Más enemigos! ¡Prepárense! ¡Un pasión! ¡No son dignos de este lugar! ¡Vamos! MADRE FUX QUE? Un disparo, venga nomás Estas acabado Que perrísima madre VAMONOS Casi con todo y torretita cabrón Excelente Ese estupido escudo lo impide ¡Es el daño! ¡Corre! Aquí hay una instalación Forerunner Parece que el Govenant cree que debiera ser suya Rompan su línea Eliminen al élite Me gustó esta opción de poder dar instrucciones directas para eliminar a un enemigo en particular Me agradó bastante Porque así todo el fuego se puede concentrar en un solo enemigo y evitamos un poquito de pedos como quien dice Es como si estuvieras jugando cooperativo pero contra la máquina ¿No? Porque en cooperativo cuando juegas Dices a todos tus amigos ¡Oye! ¡Maten ese pendejo! ¡No sean mamones wey! Lo mismo pasa aquí ¡Yo soy instalada en esta 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 la ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡FIT! Ese fue la otra Chingadísima suerte, eh Están disparando como locos cabrón ya idiota ya se murió su madre como son culeros en la torreta céntrense en la torreta el paso tiene un escudo zona despejada vamos la nave del didacta fue lanzada al desdespacio pudo acabar en cualquier parte que es esto güey uuuh interesante muy bien hasta aquí vamos a dejar el gameplay señores espero que estén disfrutando de este desmadrito y si es así recuerden apoyarlo con su like favorito suscribirse comentar y compartir también recuerden señores seguirme en mis redes sociales abajo en la descripción van a estar los links para que vayan me sigan y estemos en contacto yo soy rome cadenas ya saben que este pedo es halo 5 y nos vemos hasta la próxima chao